a todos sean bienvenidos a un nuevo directo a una nueva video reacción reacción ok yo voy a estar aquí en todo el perro video reaccionando y haciendo comentarios bien pendejos así que si quieren ver el capítulo sin comentarios pendejos pues váyanse a otro pinche lado así de fácil así que vamos a darle a la parte 3 de los cigarros y el babe con el tremendo quique y la tremenda luisa vamos a darle play como no aquí ya vemos ya nos espoilearon aquí cabrón mira un tanque de pinche gas de oxígeno y yo señor drogadicto no 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 es de oxígeno que se ven las imágenes que le practicamos confirma la presencia avanzada recuerden la parte 1 y 2 ya está aquí mismo en mi canal para que vayan a suscribirse y ahí está la parte 1 2 para que se pongan en contexto porque si no no van a entender ni madres de por qué está este pendejo así con su cara de de ay 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 mis pulmones de por vida señor valenzuela ándele perro de por vida pinche madafaquer esta enfermedad no tiene cura va a tener que respirar con ayuda de la oxigenoterapia para siempre no importa haremos lo que sea necesario para que mi marido tenga la mejor calidad de vida posible no importa lo que cueste afortunadamente el sector salud los va a apoyar aunque sí es un tratamiento muy costoso por lo mismo el sector salud hace intensas campañas de prevención contra el taraquismo porque este tipo de enfermedades pulmonares le cuesta mucho dinero al estado dinero que podría utilizarse en la investigación científica si pinche doctor tampoco los haga sentir mal no sea cabrón no ves no es su carita de pobrecito este güey los daños de la adicción al tabaco o el cigarro electrónico que está ahora muy de moda no son tangibles al momento pero son fulminantes con el paso de los años la factura es que viva con la sensación de que siente que se agua cada momento o la muerte el papá va a traer ese tanque para siempre así es hijo está incapacitado permanentemente por causa de su enfermedad y por eso hija te suplico que dejes de fumar pero papá yo no fumo si fumas ay mi hija todavía te haces pendeja es en serio estás viendo que se lo está llevando la chingada o vapeas como quieras llamarlo pero te estás matando lentamente luisa aprende del caso de tu papá la vida se respira no está bien que dañemos nuestro organismo con ninguna adicción pero yo leí en internet que es bueno que al contrario te ayuda a dejar de fumar pero no todo lo que se ve en internet es verdad hija la venta del cigarro electrónico a menores de edad teóricamente está prohibida en méxico porque lo puedes comprar por internet por lo que estamos viendo la parte 3 ya nada más nos están dando la lección de vida de que ay no fumes vapear es malo ya sabemos pero igual pues hay que verla güey ya la empezamos ya ni modo güey permitiéndote que lo fumaras creyendo que no te haría daño pero no es así tranquilo mi amor tranquilo ok luisa papear o usar el cigarro electrónico no es ninguna alternativa de nada es sólo una manera diferente de ser adicto a la nicotina tiene consecuencias similares a las que ahora está sufriendo tu papá mira su salud está dañada por favor hijita entiéndelo no entiende la pendeja ay a la mierda un caracolote güey qué pedido qué asco hola ya salió el sol ya no te azotes tu papá está bien no colgo los tenis no hables así bueno ya perdón pero pues la emergencia ya pasó además tú y yo tenemos que seguir anda papeo para que talianes no no sé si quiero vapear no te frique es por lo que le pasó a tu papá es que deberías de verlo no sabes cómo está va a tener que respirar artificialmente de por vida pero eso no nos va a pasar a nosotros mira ve él se fregó porque nunca dejó el cigarro además tú y yo estamos a todo dar con el cigarro electrónico eso no fue lo que le dijo el doctor a mi mamá todos los doctores exageran ay pinche niño terco güey a huevo que ir pinches fumar anda chúpale te chúpale te preparé un tecito para que te sientas mejor lo único que quiero es estar contigo gracias por estar conmigo lo hago con mucho cariño afortunadamente julieta me dio unos días para faltar al trabajo y así le puedo sacar los pendientes desde aquí ya se los mando por correo mamá papá que pasa hija que tienes que que me insistió a que vapeara con él dime que no lo hiciste no pero no les niego que no estuve a punto de hacerlo eso para qué para qué les chismea eso pues es muy tu vida mi hija o sea tú nada más di que no y ya o sea si lo hiciste si les puedes contar ahorita para que para hacer chisme nomás es por tu bien sí mamá de verdad les prometo que no voy a volver a fumar me duele mucho ver cómo está mi papá y yo tengo que estar sana para poder ayudarlo y apoyarlo y el niño también creo que está comprendiendo la gran lección de vida wow qué maravilla gracias por escucharnos qué lección de vida para todos nosotros gracias a mi mamá que siempre estuvo ahí conmigo porque yo era muy lesia te quiero mucho mamá ay qué bonito una familia reunida todo bonito nadie se murió también qué aburrido wey deberían de matar a alguien en el pinche capítulo para que se ponga más entretenido a ver si ya sintió el milagro el airecito el niño también está feliz hay una bonita familia feliz gracias a la virgen hay un discurso de la señora ay no no pues ya ahí se acabó discurso aburrido de la señora de que no fumen eso no es una memoria ucb este no fumen no fumen ok ya entendimos ya entendimos nadie va a fumar nadie va a fumar la verga nadie va a fumar nadie va a fumar ya ok contentos ya ya pinche discurso wey queríamos ver algo divertido wey un pinche discurso ni modo wey hasta aquí lo dejamos vamos a ver otro capítulo de nuevo wey ya la parte 3 no la vamos a omitir vamos a ver la 1 y la 2 a menos de que vaya a morir alguien o pase algo acá bien trágico bien loco wey si no la neta y lo dejamos wey porque se pone bien aburrido dale va y dale like y suscríbete y y y y y y y y